En el marco de la cooperación internacional dirigido por la doctora Diana Gisela Prada Herrera, en el eje educativo, 23 estudiantes y 4 docentes del Instituto Técnico Santa Tomás y la Coordinadora de Cultura y Turismo del municipio asistieron al municipio de Colf, Francia. Gracias por ver el video. A continuación veremos las entrevistas de los jóvenes de la MFRE de Colf y del Instituto Técnico Santo Tomás de Zapatoca, contando sus experiencias vividas en el intercambio pedagógico realizado. Lo que les ha gustado más en el viaje es el intercambio con los franceses, es ser siempre todos juntos y también todos los lugares que han visitado. Han visitado la empresa ST Microelectronics y se fueron a visitar Grenoble, donde fueron a la Bastille, en el Teleférico, y fueron a visitar Le Brûleur de Luz, que son el equipo de hockey y de hielo. Que también fueron a visitar las cuevas del Vercors, que les gustaron mucho, que fueron todos súper lindos, y fueron a comer en un barco en el agua. En la tarde fueron a visitar el jardín de las fuentes petrificantes, que fueron a visitar una finca agrícola. Olía un poco mal, pero que fue interesante visitar una finca local. Hoy estamos preparando una exposición y también taller de cocina para la despedida de los colombianos. Que mañana es la Copa Ícaro, que es el más grande festival de Parapante de Francia. Quieren agradecer a la alcaldía de Col, que organizó este viaje para ellos, también a sus acompañantes y profesores de la MFR, sobre todo Clemongueya. Y también quieren agradecer a las asociaciones de Tractis y la Escuela de la Paz, y a la Servicio Cívico Hachet. También quieren agradecer a los profesores colombianos que nos han acompañado durante todo el viaje. Buenos días, mi nombre es Fernando Reyes, soy integrante de los 23 jóvenes que viajaron aquí a Francia. Quiero darle las gracias a la alcaldía de Col y Zapatoca por habernos ayudado a cumplir este sueño. También a las empresas privadas que nos colaboraron con su abono para nosotros poder viajar a Francia. Le agradecemos al Padre Eliezer por permitirnos realizar este intercambio de abrir nuestra mente al mundo. Te damos una gracia muy especial al Padre Eliezer que nos está viendo ahora. Estamos muy felices de estar acá en Francia, gracias por tu gran ayuda. Estamos muy felices de verdad de ver estos hermosos paisajes que, pues la verdad, hemos estado esta semana disfrutando. Muchísimas gracias, tanto las personas como los lugares nos han acogido mucho. Gracias. Bueno, esto, sí, estamos aquí en Francia. Muy contentos, la verdad, hemos tenido muchísimas experiencias muy bonitas. He invitado a lugares hermosos también. Esto, lo que más me ha gustado del asunto es poder experimentar tantas cosas tan diferentes de mi pueblo. Aquí, o sea, usted ve aquí que el mundo es grande y se lleva algo de aprendizaje. Entonces, es por ese estilo. Me gustaría que, por ejemplo, me encantaría que mi familia viera esto. Para que sepa que el mundo es tan grande, que mis compañeros, lo que mis compañeros ya estamos viendo es muy especial. Me siento único, la verdad, me siento hecho. Para mí, el 2018, mi año de graduación, fue la mejor experiencia que he vivido hasta el momento. Sí, me ha gustado mucho la calidad de compañeros que hemos tenido. Los franceses son muy, muy amables. Esto, la verdad, no he visto que haya ningún problema ni nada por el estilo. Y, sí, estamos muy contentos. Hemos visitado lugares como las cuevas, que son totalmente diferentes. Tenía una perspectiva de las cuevas que eran como muy coagidas donde me podría caer, pero aquí son excelentes. Hay rampas, son hermosísimas, cosas muy bellas. La verdad, este país tiene muchísimo por dar. El telestérico también fue una experiencia muy emocionante. Irnos arriba o así, viendo el paisaje abajo, un río, la ciudad, las casas tan antiguas como están. Son muy bellas de ver. También el viaje en barco, la comida ahí fue una buena experiencia también. El telestérico navegando fue excelente. Las partes que visitamos de Croles, la parte antigua de la ciudad, fue el castillo que tiene un viernes de adentro, lastimosamente, pero sí desde afuera. Era hermosísimo. Fue una excelente experiencia. Mis compañeros y yo estamos demasiado contentos. Mis amigos están muy contentos de haber venido acá, de haber logrado este sueño. Cumplimos. A continuación, veremos las entrevistas del señor alcalde, Filipe Llorimier, la representante de la ONG Tetractis, Gwen Prevot, y del director de la MFR, Lionel Di Kultiots. Hola. Buenas noches a todos los zapatocas, especialmente a Diana, el alcalde de Zapatocas. Es más feliz de recibir los roberes colombianos de la patroca aquí en la ciudad de Croles. Muchos besos. Y un abrazo para la alcaldesa, Diana, y su esposo, Ariel, y a todas y a todos los zapatocas. Y espero que vayas a venir y a todos los zapatocas. Y espero que vayas a venir a visitarlos para descubrir y practicar todas las bailes colombianos que vimos hoy, que los jóvenes de Zapatocas nos dieron la oportunidad de conocer. Son bailes de toda Colombia. Y espero de verdad conocer a esta cultura, a este calor que vio esta noche en Colombia. Buenos días. Soy Gwen Prevot, encargada del proyecto del convenio entre Col y Zapatocas en la ONG Tetractis. Estoy acá en la Copa Icaro con los jóvenes franceses y colombianos. Estamos muy felices de estar acá y aprovechamos mucho. Quiero decir que este intercambio entre los jóvenes, y no solo eso, pero también todo el convenio de cooperación, es algo increíble, creo. No solo para los jóvenes franceses, sino también para los colombianos, para los docentes, para las alcaldías y para los pueblos de cada municipio. Y estamos muy felices de vivir esta experiencia con ellos. Estamos muy orgullosos de ver que los jóvenes de Col pueden enseñar su patrimonio a los de Zapatocas y viceversa. Y creo que es algo muy importante para los jóvenes de Zapatocas, para que puedan también enseñar su cultura, enseñar lo que es Zapatocas, lo que es Colombia. Y nosotros necesitamos abrir los ojos y saber lo que es este país tan hermoso. Y creo que este viaje va a permitir a los jóvenes de Zapatocas tener más ideas, quizás regresar con ideas para Zapatocas, para quizás el turismo, el desarrollo del turismo en Zapatocas. Y espero que se les haya un inicio de una gran aventura para ellos allá, y que quizás tendremos emprendedores en turismo, o que por lo menos tenemos los embajadores y defensores del patrimonio de Zapatocas. También quiero agregar que para estos jóvenes, espero que van a abrir sus ojos en el hecho de que también en un pueblo quizás un poquito aislado, o en las montañas, o en zonas rurales, se pueden hacer cosas y hay oportunidades también. Acá estamos en el pueblo de Santilla de Utuve, que es un pueblo de montaña, aislado, y con el patrimonio natural, con las montañas, con todo el espacio que tenemos acá, ellos desarrollaron el turismo, turismo de montaña, de sanguerismo y de muchas cosas, y con este gran evento que el mundo entero lo conoce. Entonces, eso quiere decir que los zapatocas tienen que entender que sí pueden hacer muchas cosas en Zapatoca, y en Santander en general, que sí hay oportunidades en estos pueblos, sobre todo para los jóvenes, y me da mucha alegría que ellos estén acá para verlos, y para darse cuenta de que sí pueden hacer cosas en turismo, pero tienen que hacerlo bien, y que este turismo tiene que ser manejado de una mejor manera posible, para que sea un turismo sostenible, no un turismo de chancleta. Y estoy segura de que sí, los zapatocas lo entienden muy bien, y que van a hacer las cosas bien para desarrollar algo sostenible en Zapatoca, y que tengamos los beneficios máximos para toda la comunidad, y que sí, el patrimonio, su patrimonio hermoso y su cultura sea una fuente de ingresos para ellos. ¿Esa fue una experiencia única y muy rica que viven? Fue una experiencia muy rica, este intercambio entre los jóvenes, de las actividades que hicieron, los tiempos de descanso, en cada minuto intercambiaron demasiado. Quería agradecerlo a las alcaldías de Zapatoca y de Jol, para toda la energía y el tiempo que invirtieron en este eje de educación, con la MFR y el Instituto Técnico Santo Tomás, para permitir a que los jóvenes se encuentran. Estoy seguro que estos dos viajes, de Jol a Zapatoca y de Zapatoca a Jol, permitieron mucho más intercambios y experiencias en un futuro cerca. Los estudiantes vivieron una experiencia inolvidable. Gracias a este intercambio pedagógico, tuvieron la oportunidad de compartir con las familias francesas, de los compañeros de la MFR, también sesiones pedagógicas por la parte de la francofonía. Visitaron diferentes sitios turísticos, como la Cueva de Choronch y de la Taiz, descubrieron el patrimonio material e inmaterial de Grenoble y del municipio de Col. Hola, mi nombre es María Alejandra, soy del Colegio de Instituto Técnico Santo Tomás. En este momento me encuentro haciendo un recuerdo para el Colegio Paracross. Es una pintura muy típica, con las cosas típicas de Colombia. Y quiero agradecer por este gran sueño que nos ayudaron a cumplir, a las empresas, a las personas y a las alcaldías de Zapatoca y de Crol. Porque sin ellas esto no sería posible, y estamos muy felices y muy contentos de la estadía acá. Ha sido una experiencia magnífica. Hola, mi nombre es Mayra Yulia Jiménez, hago parte del Convenio de Cooperación Internacional. Estamos acá frente a la Alcaldía de Crol y les quiero contar sobre mi experiencia el fin de semana con las familias francesas. Pues este fin de semana la pasé muy chévere porque las familias son muy unidas. La experiencia con las familias francesas ha sido muy satisfactoria para mí, ya que de ellos aprendí muchas cosas. Además, el tiempo en las comidas se comparte mucho en familia, sobre todo en la cena, donde la familia se une mucho más y comparte más y cuenta todo lo que han vivido en el día y se unen mucho más como familia. También vi que ellos salen mucho a lugares turísticos del país. Y visitamos varios lugares turísticos de la región, como ANSI, el Castillo de Tampín. Fuimos a escalar árboles, un deporte muy bonito, donde recorrimos varias pistas y compartimos mucho con la familia. Hola a todos, los saludos desde la ciudad de Grenoble, ubicada en Francia. Y aquí estamos los profesores y los estudiantes del Instituto Técnico Santo Tomás, conociendo su aspecto turístico. En este lado encontramos las tres torres más importantes de la ciudad, el estadio. Atrás de las torres está un cementerio muy importante. Tenemos aquí enfrente, ya podemos apreciar la ciudad antigua de esta ciudad. Tenemos la avenida más larga del lugar, que mide aproximadamente 12 kilómetros. Esta ciudad está ubicada en medio de tres montañas diferentes y pasan dos ríos. Hola, nos encontramos en la cueva de Francia de Charon. Aquí podemos apreciar el cuidado que le tiene la vida en mente y a todas las necesidades de la cueva. Tenemos mucho entusiasmo de que podamos aprender y que, por medio del conocimiento que nos dan, poder cuidarla de nosotros, ya que eso está muy conservado. Hola, mi nombre es Breña Jape Peña Garten, soy estudiante del Instituto Técnico Santo Tomás de Zapatoca. Soy uno de los integrantes del Convenio Francia. El día de hoy nos encontramos realizando la cueva de esta noche, en motivo de la despedida de nosotros los estudiantes, ya partiendo de Crocs. Nos encontramos haciendo pasta italiana, guacamole mexicano, brazanes franceses y variedades de cosas. Quería agradecerle a todas las entidades que vieron colaborarnos con este viaje, ya que sin ellas no hubieran sido posibles, como a la alcaldía municipal, a todo el pueblo de Zapatoca, a las entidades públicas, a las entidades privadas y a la Federación Colombiana de Municipios. Después de dos semanas de intercambio pedagógico en el pueblo de Crocs, finalizamos con la visita a la Torre Eiffel en París, Francia. Damos gracias a todas las empresas y personas que tuvieron que ver para hacer realidad este sueño. También queremos darle las gracias a las alcaldías de Crocs y Zapatoca, que gracias a ellos y a todas las personas que se han vinculado a hacer este proyecto, pudimos hacer realidad este gran sueño de todos los estudiantes y los que venimos en Francia. Compartieron con las asociaciones culturales de Colt y asistieron a la Copa ICAR, uno de los eventos más importantes de Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!